Este 23 de marzo, los profesionales de diferentes áreas se han sumado y asistido al centro de votación con la finalidad de elegir al próximo rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala en el periodo 2022-2026. El sector de seguridad es cuidarnos, prácticamente personalmente uno, porque si yo me cuido, lo estoy cuidando a usted, lo estoy cuidando a ustedes y nos estamos cuidando todos. ¿Cuál van a ganar estas planillas para poder elegir al decano de la Universidad de San Carlos? Muy buenos días a cada uno de ustedes, amigos de la prensa, amigos televidentes que nos ven. El Tribunal Supremo Electoral tiene la actividad de cinco colegios en elecciones para elegir al rector universitario representante de cada colegio. Tenemos al colegio de psicólogos, el colegio de médicos, el colegio de abogados y notarios, tenemos al de contadores públicos y ciencias económicas. Bueno, el objetivo que tienen cada uno de los colegios es participar en elección del cuerpo elector para elegir al representante universitario para elección del rector de la Universidad de San Carlos de Guatemala. Solo va a ser de este día, 23 de marzo. Bueno, yo creo que es relativo en cada uno de los colegios. Ponemos en el de abogados, si no estoy mal, yo creo que llevan como 8 o 9. Aquí en el de psicólogos llevamos uno y en el de médicos llevamos uno. Si no, son a los amigos profesionales, son a los amigos médicos, a los amigos abogados, a los amigos de la carrera de psicología, de contadores públicos y ciencias económicas para que se acerquen al tribunal, a ser el tribunal supremo electoral, a buscar en qué rama están ellos para poder mentir su voto. Yo creo que es relativo, cada facultad, cada colegio tiene su propio número de profesionales. Manuel López, el delegado departamental de Totonín.